Es un gusto para mí saludarte y compartir este tema. ¿Realmente funciona tomar aceite de oliva en ayunas y en la noche para adelgazar? Claro que sí funciona, porque el aceite de oliva tomado en ayunas y en la noche hace que tu organismo elimine grasa corporal y en otras áreas de tu cuerpo. Por la acción del ácido linoleico y el ácido linolénico. Para algunas personas es suficiente tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas, pero para reforzar la acción del aceite de oliva se toma otra cucharada en la noche. Agrégale un poco de jugo de limón y sal marina para mejorar su sabor. Los ácidos grasos del aceite de oliva son esenciales para el organismo, por lo que es necesario incluirlo y agregarlo a la dieta. Tomando aceite de oliva en ayunas y en la noche sí funciona para adelgazar, porque te disminuye las ganas de comer y se reduce la cantidad de alimentos que ingieres diariamente. El aceite de oliva ayuda verdaderamente a mejorar la función del sistema digestivo y estimula el tránsito intestinal evitando el estreñimiento. Calma la acidez y cura la gastritis. Toma una cucharada de aceite de oliva 30 minutos antes de desayunar y 30 minutos después de haber cenado todos los días, hasta ver resultados. Pésate a cada tres días y lleva el control de tu peso. El aceite de oliva no lo puede hacer todo. Tienes que aumentar en tu dieta el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, pescado y frutos secos. Procura por eliminar de tu dieta azúcar, harinas y lácteos. Es importantísimo hacer ejercicio. Salir a caminar, saltar cuerda, nadar, hacer lo que más te gusta, como por ejemplo aeróbicos o bailar zumba, etc. Compruebalo tú mismo y verás que realmente sí funciona tomar aceite de oliva en ayunas y por las noches para adelgazar. Suscríbete a mi canal, haz clic en me gusta, comparte este video y envíame tus comentarios.